Hola, hola a todos. Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Ya estamos en este día viernes, disfrutando de los primeros días de septiembre. Oye, y para comenzar, nuestro amigo Gonzalo Herrera estuvo conversando con Eva Vargas, quien es la coordinadora provincial del programa Prodemu, que es un programa que está especialmente dirigido a las mujeres y nos va a estar hablando de un tema bien relevante que está en este tiempo, que es la igualdad de género, así que estará bien interesante. Oye, también comentarles que les entregaremos la información para una convocatoria de artistas para un festival online que realizará el programa Santiago de Todos, así que todos bien atentos porque más adelante les entregaremos las bases para participar y concursar. Así que vamos también a tener una selección de música local, como estamos teniendo estos días, para que vayan conociendo más a los artistas, varios de ellos puede que aparezcan en este festival online, así que bien atentos. Y para comenzar, vamos a ir con una cuequita, con un clásico de la cueca chilena, que es La Consentida. Así que aquí comienza otro capítulo más de los programas radiales Cultura Tiltil. Te llaman La Consentida, amor que amores, que todito te doy mi vida, ¿para qué? Mi vida, pa' que no llores. Los latos asumbren mal las mujeres que caen, duro con ellas, que duran más, pero mucho más. Déjame que te llame La Consentida, porque todo consigue mi vida con sus porfillas, porque todo consigue mi vida con sus porfillas. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y vida. Déjame que te llame, mi vida, La Consentida. Eres La Consentida, amor de amor, Que todito te doy mi vida, pa' que no llores. Eres La Consentida, mi vida, amor de amores, Pa' que no yo decidí, yo te lo digo. Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres La Consentida, mi vida, de noche y día. Pa, pa. Buen tema pasado, ahí todo un clásico, que es La Consentida, para los que les gusta zapatear. Oye, bueno, como es de costumbre, vamos a ir con el pronóstico del tiempo, así que nuestro amigo Gonzalo tiene algo importante que decirnos. ¡Adelante, Gonzalo! ¿Qué tal, amigas y amigos? Vamos a hablar nuevamente del tiempo. Hoy día, con un poco de esperanza, quiero decirlo. Bueno, hoy viernes, en la mañana, una mínima de 4,8 grados en Polpaico, 5,2 grados aquí en Tiltil Centro. Yo digo un poco de esperanza, sí, porque tenemos una pequeña chance de que mañana sábado tengamos alguna precipitación, algunas gotitas acá en nuestro valle. No es algo seguro, pero fíjense que el barómetro ha comenzado a bajar. Estamos normalmente en 1013, la presión normal, digamos, que debe haber. Estamos en 1012. Bueno, algún día explicaré un poco más referente a esto. Pero la presión está bajándose, el barómetro está inclinándose hacia lluvia. Y eso es porque vamos a tener una situación frontal que nos va a pegar muy levemente y que pudiese ser que se active en los valles interiores de Chile Central. Va a tener mayor impacto, eso sí, hacia el sector sur de la región metropolitana, pero puede ser que acá también tengamos algo y tengamos un poquito de precipitaciones. Un dato, hoy día en la mañana se sintieron un temblor. Se sintió un leve sismo hoy en la mañana, eso de las 9, un poco más, con un epicentro que estuvo en la zona de Casa Blanca. No es tan común sismo en esa zona, pero hoy día lo tuvimos. 3,8 es la magnitud en escala Richter de ese sismo. Bueno, eso, eso les dejo. Los siguientes días, parcial a despejado, mañana un poco fresca, frías, especialmente domingo y lunes, y las tardes más agradables. Muy bien, nos vemos el lunes entonces y seguimos conversando de El Tiempo en Tiltil. El Centro Cultural de Tiltil te invita a ser parte del Catastro Artístico-Cultural de la Comuna de Tiltil 2020. Es importante para nosotros conocer a nuestros artistas, creadores, artesanos, cultores, gestores y emprendedores culturales. De este modo, difundir su quehacer, contactarlos e incluirlos en nuestras programaciones e iniciativas. Solo te tomará un par de minutos. Ingresa a www.centroculturaltiltil.cl y encontrarás los pasos a seguir. Regístrate y no te quedes fuera. El Centro Cultural de Tiltil y la Fundación Teatro Amil te invitan a revisar Teatrograma, la cartelera de artes escénicas que tiene disponible para ti desde el 10 al 3 de septiembre en teatroamil.tv donde encontrarás Foco del Teatro Chileno con Parlamento y De la Pérgola a la Negra en programación internacional Hija de un Revolucionario Cubano y en la programación familiar con Bandurria, Ticket y Clip y El Último Teatro del Mundo. ¡Disfruta del teatro en casa! ¡No te lo pierdas! En Radio Cultura Tiltil hoy día vamos a hablar del empoderamiento de la mujer, de los derechos de la mujer y por eso está conmigo Eva Vargas. Hola Eva, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias Gonzalo, un gusto para mí también estar aquí. Yo entiendo que tú participas de una institución que quiero que nos cuentes un poco de cuáles son los alcances que tienen que es PRODEMU. ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, lo primero es presentarme. ¿Verdad? Yo soy coordinadora provincial de Fundación PRODEMU Chacabuco. PRODEMU es una fundación que tiene por objeto o objetivo empoderar a las mujeres chilenas basándose en las tres áreas fundamentales que tienen que ver con el empoderamiento psicológico, el empoderamiento físico y el empoderamiento económico. Entendiendo que estas tres son la base para que las mujeres tengamos la seguridad para poder decidir por nosotras mismas y escoger la vida que queremos vivir. Y en el caso particular de que alguna mujer viviera dentro del círculo de la violencia, estos tres pilares entregan las herramientas suficientes para que la mujer entienda que está en un espacio de peligro y que le da la seguridad para poder romper con este círculo de la violencia y resignificar su vida. Eso principalmente. PRODEMU es una fundación de Estado que depende de la primera dama, la señora Cecilia Morel, y nuestros fondos o que financia esta fundación son varios ministerios. Principalmente es el Ministerio de la Mujer, la MEG, quien está presente en todos nuestros programas. Pero también, dependiendo de cada uno de ellos, aparece el Ministerio de Desarrollo Social con un aporte bien importante, aparece el Ministerio del Trabajo con otro aporte importante, y por último, tenemos también un convenio de colaboración mutua con INDAP y con ellos tenemos todo un programa que se llama Mujer Rural, donde aprovecho también, como Tiltil es una comuna rural, aprovecho de hacer un poquito de difusión. Nosotros durante el próximo año, ya 2021, vamos a levantar la pesquisa para las mujeres que de forma asociativa quisieran levantar distintas iniciativas desde el rubro rural. Ahí nosotros hacemos un acompañamiento durante tres años entre Prodemu e INDAP, donde entregamos capacitaciones técnicas, psicológicas, organizacionales, aparte, ¿verdad?, de un ítem de inversión que a las mujeres las apoya para armar, ¿verdad?, esta idea de negocio, o este nuevo emprendimiento rural. ¡Qué interesante! Se me ocurren tantas cosas que quisiera preguntarte, porque es un tema nuevo, relativamente nuevo. Estoy hablando no solamente de los derechos en general, sino que de los derechos de la mujer en particular. Y a mí se me ocurría algo que habíamos conversado previamente, un comentario que había salido, y que tiene que ver, derechamente, con todo lo que tiene que ver con la mujer y sus derechos. ¿Cómo la cultura ha ido moldeando de alguna forma el que las mujeres participen o no? Fíjate que acá en el Centro Cultural nos dábamos cuenta de que en todos los talleres de música, fundamentalmente, o cuando se ha convocado grupos musicales, nos damos cuenta que la gran mayoría, sino casi todos, los grupos musicales están constituidos por hombres. Las mujeres, existiendo aún la oferta, han sido un poquito más reaces, porque quizá estos nuevos, entonces recién ahora, pueden ingresar. Por ello me llama la atención y me gusta esto que existan instituciones como Prodemu que vayan promoviendo desde la cuna, digámoslo así, a través de instituciones quizá como un Centro Cultural de Tiltil que va a dar ese espacio para que las personas, para que las mujeres, en virtud de ir conociendo, de ir viviendo sus derechos, van a poder ocupar estos espacios, estas instancias. ¿Qué piensas tú? Bueno, lo primero es retomar lo que dices en el inicio y que es la importancia de poder conversar estos temas, ¿verdad? Y en espacios como este, ¿verdad? De la radio, creo que es uno de nuestros principales aliados. Nosotros debemos llevar la temática de equidad de género y de derechos humanos de la mujer a cada una de las mesas de cada familia chilena, ¿verdad? Exacto. Creo que tanto hombres como mujeres debemos manejar estos temas y poder conversarlos y discutirlos entendiendo, ¿verdad?, en esta construcción o en esta nueva construcción de sociedad. Exactamente. Es un cambio de paradigma al final. Vuelvo a nuestra comuna. Nosotros somos una comuna rural y como comuna rural somos un poco un poco más machistas, digámoslo así, ¿verdad? Está comprobado que mientras más ruralidad hay, menos espacios tenemos las mujeres o menos nos atrevemos a ocupar ciertos espacios. Exacto. Y creo que justo eso, ¿verdad?, uno de los responsables de lo que tú estás contando ahora con esta poca participación o falta de participación en las áreas artísticas de nosotras como mujeres. Desde aquí, creo que más que pensar en lo que no se hizo, es importante pensar en lo que se puede hacer y ahí es donde levanto la importancia de esta alianza o de este trabajo que se quiere hacer entre la Fundación Prodemu y Cultura Tiltil porque creo que aquí hay que salir a pesquisar mujeres, hay que salir a contarles a cada una de ellas que hay un espacio que está dispuesto para ellas y para poder potenciar sus habilidades. Es un poco lo que se ha ido haciendo con ProTiltil. Nosotros tenemos como Prodemu un convenio de colaboración mutua con ProTiltil quienes nos han apoyado mucho en esta pesquisa y en este levantamiento de mujeres para poder ir empoderándolas y principalmente en el área de emprendimiento. Con ProTiltil trabajamos con mujeres emprendedoras de toda la comuna. Entonces quizá sería una muy buena idea poder replicar esta alianza y este trabajo en conjunto con Cultura para poder levantar esta otra área que como bien tú dices está un poquito coja o un poquito falta de conocimiento de nosotras mismas como mujeres. De entender que estos son espacios que están abiertos para nosotras y que debemos ocupar. Claro, eso es interesante porque todos estos espacios se han ido abriendo en el último tiempo. Yo que soy un poquito más viejo veo el cambio cultural que se ha producido en los últimos 20 años sobre todo yo diría en que justamente hay en el área de emprendimiento ahora en el área cultural y dentro de eso la música que se yo se van abriendo estos espacios a las mujeres que van a permitir que exista esta equidad que es tan necesaria. La paridad es un tema. Sí, la paridad es todo un tema. No sé si quieres agregar algo más. Principalmente porque es un programa cortito pero insistir en la importancia de que existan estos espacios para poder hablar de feminismo para poder hablar de derechos humanos de la mujer para poder hablar de paridad así que contarte que feliz yo podría venir cuantas veces tú quieras para poder levantar estos temas y poder llegar a los hogares de todas las tiltilanas y tiltilanos. Sin duda es un tema que da para largo un tema apasionante y yo quiero agradecer a Eva Vargas que nos ha venido a contar y desde luego estoy de acuerdo contigo es un tema que da para mucho estamos sembrando estamos poniendo recién una semilla el proceso el proceso de cambio cultural es un proceso lento pero que hay que ir regando esto es una plantita que hay que irla regando que hay que ir avanzando yo te agradezco Eva que nos hayas venido a contar y desde luego claro te invito y te exhorto a que nos vuelvas a visitar y nos vuelvas a contar probablemente en alguna otra temática que tenga que ver con esto mismo con esta igualdad de género que debe existir muchas gracias gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien el centro cultural de Tiltil y el programa Santiago es de todos transmitirá un festival online el día 22 de noviembre para ello se convoca a artistas de la comuna de Tiltil a enviar sus propuestas fecha de inscripción desde el presente hasta el 28 de septiembre de 2020 requisito residir en la comuna de Tiltil las áreas artísticas que pueden postular son música danza y artes escénicas formalidad de la inscripción entrega de una ficha en la oficina del centro cultural de Tiltil o envío al correo centrocultural de Tiltil arroba gmail.com con las inscripciones recibidas se realizará un sorteo para su elección el cual será grabado y publicado se seleccionarán 10 propuestas artísticas los artistas seleccionados serán grabados en el centro cultural de Tiltil con equipos y técnicos de este cada propuesta artística no puede superar los 9 minutos de presentación cada propuesta artística recibirá un honorario con impuestos incluidos el contrato y pago es responsabilidad de la productora de Santiago de Todos así que dejamos abierta la invitación para todos los artistas de la comuna y no se queden fuera bueno amigos oye vamos a partir con la selección de música del día de hoy el día viernes para irnos bien motivados oye vamos a partir con un tema de los amigos de Jazzy Band que nos trae un instrumental con harto ritmo así que lo dejamos que escuchen a los amigos de Jazzy Band de Jazzy Band de Jazzy Band de Jazzy Band pasábamos ahí con los amigos de Jazzy Band que han estado con nosotros en unos capítulos anteriores y bueno vamos con otro que también estuvo con nosotros él es Freddy Aragon que tiene un EP que hemos comentado varias veces que está en descarga gratuita en Portal Disk lo pueden buscar como radio de Freddy Aragon y bueno nos vamos a ir con un tema de él que esto es más o menos ligado al ámbito pop y este tema se llama Buscando algo de ti 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 Buscando vivo sin preocupación de lo que pueda encontrar parado sobre una cuerda floja de pronto tu luz ya se resplandor me va quemando hasta secar tu parida fiel en mi se pega, pega tu efecto me atrapó, golpeó, me ató y solo vivo por ti, me quedas fuera de mi buscando algo de ti y solo vivo por ti, me quedas fuera de mi buscando algo de ti me encuentro flotando desconcertado esperándote encontrar adicción por ti que acelera despacio el brillo se va apagando ya no puedo ni pensar intento parar y no me deja, deja, ah, ah tu efecto me atrapó, golpeó, me ató y solo vivo por ti, me quedas fuera de mi buscando algo de ti y solo vivo por ti, me quedas fuera de mi buscando algo de ti y solo vivo por ti, me quedas fuera de mi buscando algo de ti uh, 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 uh... y solo vivo por ti, me quedas fuera de mi buscando algo de ti uh, 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 uh... ¡Gracias! 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 Todo lo que tengo para darte es un agüita al parque para curarte el dolor Un relojito de esos viejos que se cuelgan con cordeles, un bolsillo al cinturón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tengo historias viejas pa' contarte esas que en el campo se oyen a la orilla de un fútbol Un relojito de estrellas para regalar cualquiera que se parezca a tu voz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! Tengo tantas cosas para darte como leña y fuego pa' brillarte Y te guardo estrellas sueltas en el bolsillo del pantalón Todo lo que tengo es mi guitarra para cantarte canciones a la sombra de un lugar Pero eres totalmente lo contrario a que te despierte un gallo Y mañanas con olor a pan ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tengo tantas cosas para darte como leña y fuego pa' brillarte Y te guardo estrellas sueltas en el bolsillo del pantalón Y te guardo estrellas sueltas en el bolsillo del pantalón Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por haber compartido con nosotros No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Cultura Diltil Así que eso ha sido todo por hoy Un saludo especial Nos vemos hasta el próximo ¡Chau, chau!